Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurruas Bienvenidos a... ¡Cobbrothers! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobbrothers Bienvenidos al adiós de... Nada, de Cobbrothers El caso es que ya todo un clásico Se viene la Semana Santa Y se viene que Cobbrothers se pira Pues si, este hombre que es un burguer Se nos marcha por ahí No podemos decir dónde Que si no lo van a persigir los fans No vamos a tener tantos vídeos Es decir, uno cada día de la semana Pero va a haber vídeos, tranquilo ¿Cuál va a ser el siguiente? Por nada, no sé si va a ser el siguiente El caso es que justamente esta semana entrante Vamos a anunciar quién ha ganado La camiseta de Magic Johnson O sea, la camiseta de Lakers La camiseta vintage Así que estad bien atentos Y sobre todo estad preparados Para la semana que viene Porque lo que tenemos preparado ahí Es una bomba ¿Quién vendrá, Pichurru? ¿Quién vendrá, cobrothers? Se viene, se viene El caso es que ya sabéis Que de vez en cuando salimos En Colgador del Aro Y ya sabéis que nada Que lo había que conseguir Os habíamos pedido Que nos mandárais muchas preguntas Para Daimiel Por ahí tú Por lo tanto, vamos a empezar fuerte Vamos a empezar Con Anthony Daimiel El maestro Así que el lunes que viene Este no, porque ya estáis viendo este vídeo Pero el lunes que viene Va a estar en cobrothers Respondiendo vuestras preguntas El gran Anthony Daimiel Durante esta semana Pues trataremos de ACV Un poco de LEV A ver si tenemos tiempo Porque estamos muy ajustados Sí, muy ajustado Pues la semana santa se viene Pero el que también se viene Es de Anthony Daimiel Que va a estar aquí en cobrothers Ya lo dijimos en alguna ocasión Vamos a traer protagonistas Vamos a traer protagonistas de altura Anthony, por desgracia No es muy alto Pero el caso es que Bueno, un chaval que está empezando Y que quiso estar en cobrothers Pues sí, un grande Que estamos muy orgullosos Y muy orgullosos De que estéis aquí De que nos veáis Y esperamos que nos sigáis apoyando Como siempre Y para eso que tienen que hacer Pero sabéis Hay que suscribirse a este canal de Youtube Donde todo el baloncesto está aquí Este no es un canal de NBA exclusivamente O de ACV Aquí LEV ACV NBA Sorteos Por lo tanto Si te gusta este vídeo Suscríbete a nuestro canal de Youtube Y sobre todo Un buen me gusta a este vídeo